Buenos días familia, pues nada, ya estoy aquí duchaíta porque hoy no solo me he lavado la cara vamos, pero mirad, mirad el brillito que tengo, eh todo natural, todo natural y bueno, ¿qué me decís del peinado? súper, súper repeinada no me sobran un pelito, si miráis por detrás sí sobra alguno, pero bueno, no pasa nada demasiado, demasiado que se mantiene esto nada más sale a la calle todos los pelos para adelante, porque hace mucho viento y mirad lo que me he hecho no es una trenza, es como pelo en realidad esto de aquí y nada, a lo mejor me voy a desayunar con mis abuelos así que ahora ahora os voy contando mirad, qué susto me he llevado que digo, ¿eso qué es? me estaba arriba poniendo los tenis y la Pili ha saltado vamos si yo no lo he puesto eso que sabría yo la lujo, que sé se la ha infundido que quiero ir a trabajar nada, la estáis escuchando, ¿no? madre mía, qué susto me ha dado he venido para vasco a petear ay, por Dios bueno familia, pues nada, acabo de llegar al final esta tarde me fui un ratito a la playa porque la mañana la verdad que salió bastante bien me fui a desayunar con mis abuelos como os he dicho y nada, poquita cosa más llegué al mediodía y el gordito estaba preparándonos bocata y me dice, vámonos a Bolonia que están mis primas, mi tía, mi hermana y bueno, venga, vamos y merendamos allí y a veces tuve una fotito en el Instagram divina de la muerte desayunando ahí, merendando comiéndose que estaba y nada, ahora ahora lo que voy a hacer es yo creo que antes de meterme en la ducha me voy a dar un remojón en mi piscina así que ahora vamos vamos a probarla ay, esto es una fauna ay, qué buena está por Dios qué buena divino si quiere llegar y está la agua calentita calentita, calentita así que nada me voy a quedar aquí un ratito ahora va a venir el gordito y ya está es una charquita una charquita curiosa ¿verdad? va a venir un poquito para adelante pero bueno así que nada voy a soltar el móvil y me voy a quedar aquí un ratito ya porque se está de lujo, de lujo bueno familia voy a salir de la piscina me he duchado los pelos los tengo fatal pero bueno ya para dormir mirad la luna tan redondita que hay hoy y con la iglesia qué bonita de fondo iluminada nada aquí me estoy tomando una cola cero y ya hasta mañana así que mañana más y mejor hasta mañana y ya .